Música Mani moheni mohra, krishn kanhaiya Mane mohane mora, krishn kanaya, saanvali soorate honan de la la, saanvali soorate honan de la la, hiradha ke Mane mohani wala, maasari wala honan de la la, 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 maasari wala honan de la la, Mane mohani mora, krishn kanaya, honan de la la, 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 Gupi yo sangrarás racha ya Gupi yo sangrarás racha ya Gupi yo sangrarás racha ya Brienda vayna me dhom macha ya Branda vayna me dhom macha ya Madhuri madhuri dhu n'e s'abko s'una ya S'abka p'yara oh nand lala 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 S'abka p'yara oh nand lala 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 oh nand ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!